Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar, la serie de webinar que estamos viendo en estos últimos martes y jueves. Espero que me escuchéis bien, el audio todo correcto. Estoy viendo también ya la presentación compartida en pantalla. Y bueno, como siempre, muchísimas gracias a todos los que estáis presentes y los que me estáis dando el feedback de que está todo bien. Como hacemos siempre, vamos a dar un par de minutillos, dos o tres minutillos de cortesía por si hay alguien más que siquiera conectar y esté a puntito a entrar y comenzamos en breve. Así que nada, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Gracias. 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 Bueno, pues vamos a comenzar ya. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo webinar del bloque 1, el cual terminamos ya con el webinar de hoy. Han sido tres webinars con este en el que hemos estado hablando sobre gobierno y gestión de la ciberseguridad. Y acabamos este bloque o esta serie primera hablando sobre ciberseguridad industrial, que creo que también es un tema que estaría dentro de lo que es el gobierno y la gestión, en este caso en entornos industriales. Pero creo que también tiene una importancia bastante importante, valga la redundancia. Tiene también mucho que ver ahora con los últimos incidentes que se están viendo, ya no solamente en el entorno IT puro, sino que también en el entorno industrial también se está viendo muchísimo. Entonces creo que era importante también incluir un contenido, un webinar de este tipo. Y ya en el bloque 2, en la siguiente serie de webinars, también tres, como ha comentado aquí el compañero, sobre inteligencia en amenaza y tenéis el enlace ahí para registraros. Trataremos sobre otra perspectiva. Hemos venido hablando de amenaza en estos tres webinars. Seguiremos hablando de amenaza. En este caso vamos a aplicar también lo que es la inteligencia para conocerla en profundidad y que esa gestión de riesgo que hagamos desde el punto de vista de la evaluación sea todavía mucho más eficaz, mucho más real, ¿no? Por ese análisis avanzado, esa inteligencia que vamos a aplicar en la amenaza, ¿no? Que nos puede, de alguna forma, poner en peligro nuestro sistema de información y de operación. Pues bien, sin más, vamos a comenzar. Como siempre, voy a minimizar esto. Como siempre, pues nada, os pongo aquí un pequeño índice de lo que vamos a ver en el día de hoy. Haremos una introducción a la ciberseguridad industrial. Hablaremos de riesgo y de amenaza en este tipo de entorno y acabaremos esta primera sección hablando sobre el paradigma ITOT, ¿vale? En la siguiente sección hablaremos sobre el sistema de gestión de ciberseguridad industrial, un SGCI. Igual que hemos hablado en estos dos webinars anteriores de un SGCI, en este caso vamos a hablar sobre ciberseguridad industrial, un SGCI. Vamos a hablar también de lo que son la gestión de riesgo en entorno OT, que vais a ver donde hay mucha similitud también a la hora de gestionar riesgo en un entorno puramente de IT, de tecnología de información. Y como no podía ser de otra forma, ya que en webinars anteriores hemos hablado del estándar, digamos, para la gestión de la seguridad de información, como es ISO 27001. Aquí vamos a hablar de la normativa S99 o también conocida como ISA-IX 62443. Hablaremos de los niveles de seguridad que ahí se establecen y finalmente, para terminar ya este webinar, hablaremos de lo que son los requisitos fundamentales de seguridad. Digamos que son las contramedidas que nosotros podemos implantar en un entorno industrial para gestionar los riesgos. Como siempre, tendremos una duración estimada, en este caso quizás sea un poquito más corto, unos 80 minutos, no creo que llegue a 90 minutos, y luego dejaremos un rato para que podáis trasladarnos cualquier tipo de pregunta, consulta, cualquier comentario que queráis hacer en el chat e intentaré el poder responder. Pues bien, si más vamos a comenzar y como he dicho antes, comenzamos con esta sección, que hablaremos sobre Industria 4.0, riesgo y amenaza y el paradigma de IT-OT. Bueno, en primer lugar, este paradigma de IT-OT lo que viene a decir es que a día de hoy, en los entornos industriales, es muy difícil ya separar lo que son las redes IT o lo que son los activos IT de lo que son las redes OT, ya que la tendencia es la integración de estas redes, es que cada vez hay una mayor convergencia entre estas redes. Como ya os podéis imaginar, en el momento que nosotros una red OT, OT viene de tecnología de operación, en el momento que nosotros una red OT la conectamos con la red IT y esta a su vez está conectada, por ejemplo, a internet, lo que estamos haciendo de alguna forma es extendiendo esa superficie de ataque del entorno OT que inicialmente era mínimo, por no decir prácticamente nulo, si estaba totalmente aislado y solamente podía tener como amenazas, como agentes de amenazas, solamente podía tener aquellas amenazas internas o que pudieran físicamente manipular, por ejemplo, lo que son los elementos de la industria OT o del entorno OT, mejor dicho. En el momento de nosotros le damos esa capacidad de conectividad de IT, por lo que estamos haciendo, si esa misma red a su vez está conectada a internet, pues bueno, yo creo que todos estáis entendiendo, estáis viendo cuál puede ser el flujo de esa amenaza. Y creo que esa es la tendencia que estamos, hacia donde vamos, y eso es lo que está dando lugar también a que, bueno, la ciberseguridad industrial, no de ahora, desde hace ya unos cuantos de años, pues esté teniendo, esté tomando una gran importancia dentro del propio ámbito de la ciberseguridad. Y todo ello viene porque, bueno, estamos ya en la industria 4.0, hemos pasado por estas tres primeras, donde, bueno, digamos que las claves eran la mecanización, la electricidad, luego ya la incorporación de la informática, y estamos ahora en esta fase de digitalización, donde, bueno, no solamente es esa conectividad, digamos, de OT con IT, que eso ya, digamos, que de alguna forma ya se vio en la tercera generación, o en la tercera revolución, ¿no? Y en esta cuarta, lo que sí estamos viendo son, bueno, pues que ya se están introduciendo otro tipo de elementos, como puede ser el internet de las cosas, ¿no? El IoT o el IoT que viene a decir el internet de las cosas, pero en el ámbito industrial, como puede ser sensores, por ejemplo. Y entonces, bueno, la cosa cambia muchísimo, porque al final eso aporta, desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista de automatización y de mejora de los procesos de producción, pues son muchas las ventajas que aportan, pero como podéis imaginar y como ya vimos en las primeras diapositivas del primer webinar, pues toda tecnología de la información al final trae consigo una serie de riesgos de forma nativa, ¿no? Unos riesgos inherentes que al final son los riesgos que tenemos que ir tratando. Por lo tanto, estamos ahora mismo en esta situación. Y claro, fijaros que esto es una noticia súper reciente. Esto creo que fue el, no sé muy bien, creo que fue el 12, 13 de mayo, o sea, estamos hablando de hace tres semanas o incluso un poquito menos. No sé si conocéis este caso, este incidente en el ámbito industrial, en este caso de un oleoducto, de los más importantes de Estados Unidos. Y fijaros que un ransomware, en este caso, fue capaz de dejar totalmente parado, ¿no? Dejo sin, como dice aquí la noticia, ¿se puede un ataque ransomware dejar sin combustible a un país como Estados Unidos? Pero, bueno, cada vez, esto quizás hace unos años era impensable, pero ahora, con este nuevo paradigma de ITOT, donde estamos conectando este tipo de dispositivos a una red como puede ser de internet, es muy bestia decir esto así, pero bueno, en sí, aunque luego haya control de acceso y haya segmentaciones de red donde lo haya, pero en realidad ese brazo mecánico que está en la fábrica funcionando, al final puede tener algún tipo de conexión con internet, ¿vale? Si la cosa no está bien configurada y como vamos a ver luego más adelante, si no se establecen, digamos, las medidas oportunas. Entonces, fijaros, como un ransomware que puede llegar, lo más normal, yo creo que también lo hemos comentado ya en estos días, se está hablando que entre un 80-85% aproximadamente dos casos de ransomware tienen como vector de ataque el correo electrónico, entonces estamos hablando de un caso de ransomware que posiblemente haya entrado por correo electrónico, ese paciente cero, que no deja de ser un equipo, no sé, de administración, donde no sabemos exactamente dónde, la oficina se infecta en este caso con el troiano, con el ransomware, se propaga a la red y acaba afectando en este caso a los elementos industriales, ¿de acuerdo? Y puede llegar a parar en este caso, como estamos viendo aquí. Ya pasó, esto no es nada nuevo, concretamente esta noticia que hemos visto antes, pues sí, no tiene ni tres semanas, pero estamos hablando que esto ya llevamos varios años, ¿no?, sufriendo este tipo de incidentes. Y uno de los casos más llamativos, quizás porque fue, bueno, de los primeros, ¿no?, o por lo menos de los más, de los que causó más impacto también a los medios, fue el famoso apagón, ¿no?, que tuvo Estonia en 2000, en 2007. Imaginar el impacto que eso supuso para un país y de entonces sí es verdad que, bueno, Estonia al final ha hecho las cosas muy bien y a día de hoy es de los países que tienen un nivel de ciberseguridad más alto del mundo. Pero incluso ya os digo que puede afectar incluso a un país entero si al final esos ataques, perdón, si esos ataques van dirigidos a lo que son infraestructuras críticas del país. Por lo tanto, estamos hablando de un impacto muy, muy fuerte. Bueno, esto es justamente la foto, ¿vale?, la foto que yo estaba planteando al principio con ese caso, con ese incidente en Colonial que hemos visto antes donde el ransomware ha afectado. Al final ese ransomware, como hemos dicho, pues posiblemente el vector de entrada fuera con electrónico, decía a través de Internet. Y podéis ver aquí en esta imagen claramente cómo, aunque nosotros tengamos, luego hablaremos de ello de todas formas, tengamos diferentes zonas bien establecidas. Al final, si esa zona no está bien protegida entre sí y sobre todo las comunicaciones que se hacen entre esas zonas del ICS, de lo que son los sistemas de control industrial, pues puede provocar que una amenaza totalmente externa a través del correo electrónico pueda pasar por el firewall en este caso y al final afectando a un PC que está en una zona de la red y que se propague si no hay un control de acceso adecuado, si no hay segmentación de red, si no hay etcétera, etcétera. Pues que pase incluso a esta zona que estamos viendo en la parte inferior donde ya tenemos, seguramente después tenemos PLC, tenemos la escada, tenemos ahí una serie de elementos que ya son críticos, ¿no?, en este caso para la producción. Varias imágenes que he cogido y he utilizado en esta diapositiva es de un white paper de Tufnod Group que escribió sobre esta normativa ISA-99 o ISA-EX-6243. Por tanto, bueno, creo que está público por ahí si queréis detallar más y queréis ver más, deciros que está bastante bien este documento. También comentaros que aquí en España tenemos el Centro de Ciberseguridad Industrial y que periódicamente lo que hace es publicar, a ellos le llaman el termómetro CCI de la vulnerabilidad ICS. Básicamente en su página web os podéis descargar el termómetro, al final es un documento en el que vais a ver por cada uno de los fabricantes más importantes de elementos industriales, ¿no? Como puede ser el caso de Siemens, por ejemplo, pues lo que hacen es mostrar las vulnerabilidades con sus CV correspondientes de productos, de lo que son los productos y soluciones que tienen estos fabricantes y también hacen como una especie de un score, una puntuación para ver qué fabricante tiene más vulnerabilidad abierta, cuáles menos, etcétera, etcétera. Hacen como un mapa de calor y está bastante bien. Ya os digo, también es un recurso totalmente gratuito y que está abierto a toda la comunidad. Y, bueno, simplemente con que pongáis en Google, pongáis el termómetro CCI de vulnerabilidad, lo vais a encontrar. Este concretamente que he puesto aquí es la edición de abril como ejemplo y creo que sale prácticamente, creo que es mensual, sale este tipo de informe. Entonces, lo que es el paradigma de OTIT que hemos visto, al final lo que nos lleva es que el riesgo, ya hablando de riesgo, lo que nos lleva es que todas estas ventajas que estamos viendo en cuanto a la integración y la convergencia que podemos hacer entre estas redes IT, al final lo que puede tener un impacto de que si una amenaza al final se materializa puede tener un impacto que, por ejemplo, puede ser la parada de una planta de producción por un caso del ransomware. Por algo que es puramente IT, al final acaba afectando a la planta de producción. Por lo tanto, estamos en ese punto ahora mismo. Volviendo a lo que estuvimos hablando sobre los objetivos de la seguridad de la información, los objetivos básicos que al final no dejan de ser las dimensiones básicas de la seguridad de la información, acordaros que mientras que en IT, digamos que la prioridad, por eso he puesto en negrita confidencialidad, digamos que la prioridad es que la información, pues que eso no pueda ser accedida por terceros, luego iría la integridad y luego por último la disponibilidad. Sin embargo, en entornos industriales, digamos que el objetivo principal, sobre todo, es la disponibilidad de la información. Pensad que una red OT, la información que por ahí pasa, bueno, el hecho de que un dato en concreto pueda salir de ahí, pues quizá no pueda tener tanto impacto que si sale un dato de financiero o de una nómina de un empleado de la red IT. Por eso en IT se dice que la confidencialidad, digamos, es el objetivo más importante o más crítico. Sin embargo, en la seguridad OT es la disponibilidad, seguido por la integridad y finalmente por la confidencialidad. Porque no solamente hay que garantizar en este tipo de entornos que la información siempre esté disponible y que esos procesos de producción puedan seguir funcionando sin ningún tipo de problema, sino que también esos datos que se manejan a la hora de producir, los datos que mandan los sensores o que recogen los lectores, porque también sean datos íntegros. O sea, cualquier problema de integridad en los datos puede provocar que el producto final no sea el esperado, con el impacto económico también que eso pueda suponer para la empresa. Y finalmente tendríamos la confidencialidad. Y básicamente el orden es por lo que hemos comentado antes. Si lo comparáis un poco con un entorno en IT, lo vais a entender muchísimo mejor. Como vais a ver durante este webinar, vamos a hablar sobre muchas cosas en común. Vamos a hablar sobre el ciclo de vida, de gestión de riesgos. Básicamente, aunque sean entornos totalmente diferentes, pues tienen un par de en común. Sin embargo, sí tenemos que tener en cuenta que al ser un diferente contexto, al tener diferentes amenazas, porque hasta ahora yo he hablado del ransomware, pero hay también otras amenazas que son amenazas específicas que atacan a protocolos específicos de redes de auto en este caso. Entonces, al final, si a eso le unimos el contexto diferente, amenazas diferentes, al final los riesgos son totalmente diferentes. Entonces, una de las cuestiones que solo tenemos que tener en cuenta es que esos procesos industriales, que son críticos para la organización, igual que en procesos de IT, pues tenemos otros procesos de negocio, al final lo que tenemos que pensar es que esos procesos, digamos, industriales, no pueden parar. Su objetivo principal es la disponibilidad de esa información y de ese proceso concretamente. Y lo que hay que hacer es ver cuáles son los activos, en este caso activos OT, que dan soporte a esos procesos, y de cada uno de los activos. Acordaros que todo esto al final, fijaros que aquí sí hay una similitud, en que al final hay un activo de soporte, que como su nombre indica dan soporte a ese proceso, en este caso industrial, y tenemos que identificar cuáles son las amenazas que tiene ese activo, en este caso OT, y ver, acordaros aquello de que hablábamos siempre de que el riesgo es igual a probabilidad por impacto. Y para no dejarlo en algo meramente histórico, lo suyo sería que para que fuera lo más cercano a la realidad, es por cada una de las amenazas, intentar evaluar la existencia o no de vulnerabilidades que faciliten que esa amenaza se materialice. Y no vale con decir si existe o no existe la vulnerabilidad, sino que también el grado de dificultad que tendría que esa vulnerabilidad se pudiera explotar. En algún webinar pasado pusimos el ejemplo de una vulnerabilidad en una aplicación web porque tiene un PHP antiguo, esa misma vulnerabilidad en un servidor web en la DMZ no va a tener el mismo riesgo que una vulnerabilidad en un servidor web interno que se utilice, porque es mucho más complicada que la amenaza, la explotación de la vulnerabilidad se lleva a cabo, porque se tendría que dar otro tipo de vulnerabilidad, de deficiencia, ya que alguien, un agente malicioso, estuviera o bien dentro de la red o que previamente hubiese comprometido algún activo y estuviera dentro de la red. Por lo tanto, esa es un poco la foto grande que nos tenemos que hacer. Y fijaros que eso nos vale tanto para IT como para OT también. Bueno, algunos tópicos de seguridad en IT y OT. Esto también es muy interesante. Fijaros, podemos hablar en el caso de antivirus, vamos a hablar de algunos tópicos, hablamos de antivirus y eso en el entorno de oficina, en el entorno de sistema IT, es algo que está muy generalizado, muy utilizado y normalmente suele estar actualizado. En el caso de sistema ICS, lo que es sistema de control industrial, esto es muy complicado que se vean antivirus instalados y muchas veces es imposible básicamente el poder implementarlo. Y esto tiene varias razones. Una de ellas es que en aquellos PLC, por ejemplo, donde haya finalmente conectado un ordenador, lo que está pasando en muchos sitios es que esos sistemas operativos, al final, por mantener la compatibilidad con ese elemento ICS, al final tiene que utilizar a lo mejor un sistema operativo antiguo, un Windows XP. No sé si os suena o habéis escuchado alguna vez de que en alguna fábrica o en algún sitio siguen utilizando todavía Windows XP, y nos llevamos la mano a la cabeza. Pero es que muchas veces ni siquiera eso, porque nosotros hay ciertos elementos del escenario o del entorno OT que no utilizan un sistema operativo al uso como el que nosotros utilizamos. Utilizan a lo mejor un firmware específico con su sistema operativo específico y, por lo tanto, no están preparados para que nosotros instalemos cualquier tipo de software. Por lo tanto, nos encontramos con esa tesitura de que no podemos poner el antivirus en muchos casos. Luego también el ciclo de vida de los propios dispositivos. En el caso de IT, pues estamos hablando de 3-5 años, mientras que en OT los elementos pueden tener 5, pueden tener hasta 20 años. En el caso de concienciación, en IT, bueno, aquí donde pone good, yo pondría, bueno, no está mal, pondría regular, porque todavía falta mucha concienciación, pero que en el caso de ICS hay muy poca concienciación. Siempre ha habido esa falsa sensación de seguridad. Bueno, falsa en comillas, porque realmente cuando la red OT estaba aislada de la parte de IT, la amenaza externa era muy difícil que se pudiera andar. Sin embargo, bueno, con todo este paradigma nuevo es cuando realmente se está viendo el problema que hay. Gestión de parches. Bueno, se supone o se espera que en IT se haga con bastante frecuencia. Sin embargo, eso en el caso de entorno OT se hace rara vez y si se hace, pues tiene que ser con previa aprobación por parte del fabricante, porque puede suponer, si no se hace correctamente la gestión del parche, imaginaos lo que puede suponer. Eso, al final una fábrica está funcionando como quien dice 24x7. Gestión del cambio. Bueno, eso en IT, pues se suele hacer de una forma más o menos regular y programada y eso en OT no existe. Evaluación de ficheros de eventos, de log. Bueno, es alguna práctica que más o menos está establecida o se está empezando a establecer cada vez más. Incluso ya no solamente el tener log, sino que también llevándolo a un sistema SIEM, por ejemplo, para hacer correlación de log. Eso en OT, un revés, se va a ver. Tema de la dependencia, de posibles caídas. Bueno, cierta, digamos, retraso en IT en algún momento dado, según también el activo, según el proceso, puede ser aceptable. En el caso del sistema OT, eso es algo totalmente crítico. La disponibilidad 24x7. Bueno, concienciación nuevamente en la parte de seguridad IT. Vemos que la parte de OT prácticamente no existe. Y, bueno, y al final también los test de seguridad. Hay un problema también muy importante aquí. Igual que hay muchísimas empresas ya que ofrecen servicios de pentesting, de hacking ético, de análisis de vulnerabilidad, etcétera, etcétera. Eso en el entorno IT, pues cada vez se ve más y es bastante fácil encontrarlo. Pero a empresas que den servicios de auditoría de seguridad en el entorno OT, es más complicado. Hay bastante menos. Y eso básicamente es porque hay una problemática. Nosotros al final estamos acostumbrados a utilizar herramientas de pentesting, de análisis de vulnerabilidades que están dirigidas para eso, para activos IT. Ya sea para lanzárselo contra un IP o lanzárselo contra una URL, porque es una página web. En el caso de elementos OT, estamos hablando incluso de otro tipo de comunicaciones. No son las típicas comunicaciones que se hacen con TCP y IP y donde la vamos a encontrar en un puerto abierto, sino que hay comunicaciones que son específicas y por lo tanto, esas posibilidades vulnerabilidades que nos podemos encontrar puras en una pila TCP y IP no las vamos a encontrar en un elemento OT, salvo que tenga una interfaz de red IT y tiene una pila TCP y IP. Entonces sí, pero hay cierta problemática en ese sentido por eso, por la complejidad que tiene. Realmente el perfil de personas que hacen auditoría de seguridad en el entorno OT es porque tienen un bagaje y tienen experiencia y un conocimiento justamente en eso. Han trabajado ya seguramente en entornos industriales y luego se han especializado en la parte de seguridad, en este caso. Entornos de testeo, de poder hacer pruebas, por lo mismo en IT, por si podemos tenerlo. En OT, como podéis imaginar, no se tiene porque muchas veces es complicado montarlo, simplemente el coste que ello supondría para la empresa. Bien, hemos visto en el primer punto el paradigma IT-OT del por qué a día de hoy en esta tan famosa industria 4.0, por qué existen ahora estos riesgos, el cómo un ransomware que viene totalmente del ámbito IT puede afectar a una planta de producción, que existen también otro tipo de amenaza que no existen en el mundo IT y sin embargo sí pueden afectar a otro tipo de protocolos de comunicaciones industriales y que hay una serie de tópicos que en el mundo IT sí se dan y que en el mundo OT, por lo que hemos comentado ahora mismo, pues raramente se da. Vamos a pasar al punto 2, que es hablar sobre los sistemas de gestión de ciberseguridad industrial, un SGCI. Y básicamente lo que vamos a hablar aquí es de lo mismo de los sistemas de gestión que hemos venido hablando hasta ahora. Lo que pasa es que en lugar de seguridad de información y en lugar de basarnos en un estándar como es la ISO 27001, en este caso vamos a hablar de otro estándar específico y también vamos a hablar sobre la gestión de riesgo en el entorno OT. Para empezar, y lo hemos comentado antes, el ciclo de vida de gestión de riesgo es exactamente igual en IT que en OT. ¿Por qué? Porque al final siempre si os dais cuenta y si habéis estado sobre todo en el primer webinar, nosotros cuando hablábamos de gestión de riesgo hablábamos de identificación de activos. En aquel momento hablábamos de activos IT, pero en este caso hablábamos de activos OT. Lo único que varía es que esos activos IT dan soporte a un proceso de negocio más orientado, más soportado en tecnología, información y comunicación. Y en el caso de activos OT van a ser activos de soporte que como su nombre indica dan soporte a un proceso industrial. A partir de ahí, la siguiente capa que nosotros vamos a hacer es focalizarnos en los assets, en lo que son los activos y sobre ello identificar amenazas. Para calcular o estimar la probabilidad de que esa amenaza se materialice o no, pues tenemos que ver si hay vulnerabilidades, si existen vulnerabilidades que pueden permitir que a través de la explotación de esa vulnerabilidad se materialice o no. Eso daría lugar a una exposición de la amenaza. Si se da ese punto en el que hay amenaza y vulnerabilidad, hay una exposición de esa amenaza de que se pueda materializar. Por lo tanto, hay un riesgo. Se estima el riesgo, se ve si hay mayor probabilidad o hay mayor impacto. Tenemos esa escala de niveles de riesgo que habíamos comentado también de forma cualitativa. Y luego nosotros también podemos definir si ya tenemos algún tipo de salvaguarda implantada. ¿Para qué? Para que ese riesgo inicial que hemos identificado pase a ser luego un riesgo residual porque ya tenemos una salvaguarda que está reduciendo o bien la probabilidad o bien el impacto. Y al final esa salvaguarda, que es ya el cierre del ciclo de vida de gestión de riesgo que estamos viendo aquí, es el que protege el activo de posibles amenazas. Y esto es algo cíclico y que con cada uno de los activos pues tenemos que ir identificando esa amenaza y esas posibles vulnerabilidades que pueda tener. Pues fijaros que esto aquí podemos hablar tanto de IT como de OT. La única diferencia es que ese proceso sea un proceso puramente IT de negocio o sea un proceso industrial. Bien, una vez que hemos hecho eso fijaros que lo siguiente que vamos a hacer es hablar justamente de los activos. En este caso lo que pasa es que son activos OT de tecnología de la operación y como hemos comentado antes son activos totalmente esenciales por la función que tiene. Una función tan crítica que es el dar soporte a un proceso. En cuanto a los activos no penséis igual que cuando hablábamos de activos IT pensábamos solamente en tecnología hay una abreviatura que es la de PPT que habla sobre People, Process and Technology en este caso. No penséis solamente en tecnología pensad también en el propio proceso pero pensad también en las personas. Las personas son un activo crítico a la hora de garantizar que un proceso industrial en este caso pueda seguir funcionando. ¿Por qué? Porque esa persona a lo mejor es la que se encarga de controlar o de gestionar lo que son la SCADA lo que son los DCS o lo que son los PLC cualquier tipo de elemento que nos podamos encontrar en un entorno industrial. Por lo tanto no solamente pensáis en la parte tecnológica en este caso la tecnología de la operación pensad también en el propio proceso al que da soporte pero que no penséis en que solamente es maquinaria sino que también hay una serie de recursos como son recursos humanos que son súper importantes. Os pongo un ejemplo que creo que también ya comentamos en su día cualquier tipo de contingencia que pueda haber con una persona en la que por ejemplo pues se baja por enfermedad. Hay muchas organizaciones muchas empresas que una simple baja por enfermedad pues tiene un impacto importante en este caso en su producción. No porque se pare pero sí porque a lo mejor el ritmo de producción puede variar. ¿Por qué? Porque la persona que normalmente lo hacía pues tiene mucha experiencia y lo hacía más rápido que otra que la está sustituyendo. O también por aquello que comentábamos de los hilos de conocimiento de que el conocimiento no se comparte dentro de la organización y eso y al final cuando alguien tiene que sustituir a otra persona pues tiene un conocimiento inferior lo que acaba afectando al propio proceso. Por eso se habla de medidas como rotación de trabajo etcétera. Pues bien aquí la clave al final para hacer una buena gestión de riesgos porque al final en este webinar en los dos que hemos visto los tres siguientes que hemos visto la clave aquí y digamos que la piedra angular de todo esto es la gestión de riesgos. Aquí siempre vamos a estar dando gestión de riesgos ya sea IT sea OT pero lo que estamos haciendo es gestionando riesgos continuamente. y para que esa gestión de riesgos no sea algo totalmente arbitrario y en función de bueno de quien toque del responsable de seguridad que ande por allí sino que sea algo que esté basado en algún tipo de metodología en algún tipo de estándar de buenas prácticas pues se suelen implementar se suelen implantar lo que son sistemas de gestión en este caso sistemas de gestión de ciberseguridad industrial y como ya venimos diciendo también en estos webinars la ciberseguridad tiene que ser algo que venga de alguna forma empujada desde alta dirección que sea un tema de gobierno de ciberseguridad esto es válido tanto para IT para OT y se tenga establecido una estrategia que esté bien definida y que en este caso va a tener un objetivo principal que si recordamos la prioridad que tenían los objetivos principales de seguridad es la disponibilidad ¿vale? es la continuidad de ese proceso ¿de acuerdo? de que esos procesos industriales puedan seguir funcionando bien posible estrategia que podemos mantener fijaros que aquí también aunque lo estamos llevando al entorno industrial pero al final si nosotros tenemos conocemos también cuáles son nuestros riesgos IT lo podemos aplicar igualmente a OT pues lo que está en verde es prácticamente exactamente igual de IT como OT sin embargo fijaros que luego todo el resto viene a ser la gestión de la ciberseguridad en este caso OT tenemos que poner también políticas de seguridad normas procedimientos guía tenemos que garantizar que esas políticas que hemos de alguna forma definido se vayan cumpliendo tenemos que formar y concienciar también a los empleados hay que proteger la información sobre todo desde el punto de vista aquí de disponibilidad tenemos que evaluar que se está haciendo todo bien y mejora continua y volveríamos a traer el punto 1 porque como sabéis la ciberseguridad no es algo que sea un acto puntual en el tiempo sino que lo que hacemos es de forma cíclica y aplicándole ahí lo que son auditoría seguimiento monitorización y al final conseguimos esa ansiada mejora continua que es la única forma de hacerlo pues bien cuando nosotros decidimos ya tenemos definido una estrategia que obviamente en el caso de ciberseguridad industrial tiene que estar alineada con alguna norma con algún estándar con algunas buenas prácticas igual que en IT lo hicimos con 27001 aquí lo vamos a hacer con la 62443 o también llamada ISA99 pues ahora vamos a ver una introducción a la norma y vamos a hablar a continuación de lo que son zonas y conductos de niveles de seguridad y finalmente también de lo que son los FR lo que son los requerimientos fundamentales o también las contramedidas podríamos tomar como las contramedidas bien la norma para protección de información contra acceso y uso no autorizado es la de 27001 en el caso de IT su homónima en entornos industriales es esta que acabo de comentar la 62443 bien se estructura perdón en cuatro partes importantes aquí a diferencia de 27001 que se organiza en cláusulas aquí aunque podíamos decir que luego los puntos que hay dentro de estos grupos pueden ser también cláusulas pero al final aquí sí es verdad que hay una estructura bastante más diferencial son cuatro puntos lo que se le suele poner después de 624443 se le suele poner guión 1 si se refiere a lo que es el ámbito general guión 2 si es al sistema de gestión guión 3 si es la seguridad industrial y guión 4 la seguridad de los componentes la seguridad embebida de los componentes entonces fijaros que por cada uno de estos apartados tenemos en el caso de general igual que hace la 27001 que habla de terminología que habla de conceptos generales y hace una introducción aquí para exactamente igual donde puede haber digamos mayor esta es la parte más importante son tanto en el apartado 2 y en el apartado 3 en el apartado 2 sobre todo porque es el sistema de gestión puramente SGCI que nosotros vamos a SGCI perdón nosotros vamos a montar donde definimos el programa de seguridad por entornos industriales donde ponemos en marcha ese programa de seguridad donde se hace la gestión de parches y donde se van a definir también cuáles son los requerimientos fundamentales de seguridad en este caso en el entorno industrial y en el apartado 3 que es el de seguridad y de industrial aquí nosotros también vamos a ver posibles tecnologías de seguridad porque aquí y algún breve paréntesis hasta ahora posiblemente cuando hemos hablado de firewall siempre hemos hablado de firewall para seguridad perimetral para separar la red interna de la LAN en este caso de la red externa como puede ser una WAN o puede ser el propio internet pues bien también que sepáis que existen tecnologías de seguridad que son específicas para entornos industriales hay firewall que están rugerizados es decir que tienen un diseño y están preparados para soportar por ejemplo altas temperaturas o humedades o bueno o sea todo lo que se puede encontrar en un firewall en un entorno industrial y que sirven pueden servir esos firewall industriales pueden servir justamente para eso para servir de segmentación de red entre la red IT y la red OT y con eso conseguimos en esa ese firewall de segmentación de red IT y de red OT lo que conseguimos es poder establecer una serie de reglas una posible una serie de políticas de control de acceso que me permiten controlar quién puede acceder a qué no tiene sentido que alguien del departamento de recursos humanos pueda llegar a controlar un PLC por ejemplo cuando eso seguramente no tiene que ser el departamento de ingeniería o de producción o lo que corresponda ¿de acuerdo? pues bien el ciclo de vida de la ciberseguridad en este caso utilizando el famoso ciclo de Deming el famoso PDCA aquí tenemos hay una parte que estáis viendo los cuatro cuadritos de la izquierda forma parte de todo de lo que es la planificación la P del PDCA y aquí es donde bueno de alguna forma pues se se define el inventario de activos de activos OT se identifican todo esto ya lo hemos visto se identifican lo que son las amenazas se establece la seguridad el nivel de seguridad que tienen que tener y se establecen lo que son los objetivos de seguridad a partir de ahí es cuando ya empezaría digamos el ciclo ¿no? seguiríamos por la parte de planificación identificaríamos lo que son los riesgos se da respuesta a esos riesgos con la implantación de algún tipo de medida se planifica decir una cosa es que nosotros seleccionamos qué medidas son las que vamos a seleccionar para tratar esos riesgos y se planifica lo que es la implementación de esos de esos controles de esa medida a partir de ahí ya terminaríamos el plan y ya haríamos el do que sería la implementación de la medida el check que continuamente están monitorizando testeando haciendo auditoría y finalmente el act que sería bueno ver los cuales son las mejoras posibles mejoras que podamos hacer con esa medida de seguridad encontrar algún tipo de oportunidad de mejora y hacer esas acciones correctivas o preventivas que sean necesarias para esa mejora continua y como podéis imaginar al final no deja ser un ciclo y se vuelve a seguir en ese ciclo del PDCA otra cosa muy importante dentro de OT y ahora vais a verlo cuando veamos la parte de zona y conducta que se trabaja mucho lo que se conoce la defensa por capas o también conocida como defensa en profundidad entonces tenemos diferentes diferentes aros de seguridad donde tenemos por un lado si empezamos desde arriba pues tendríamos lo que es la capa del dato luego tendríamos la capa de aplicación la capa del host o del dispositivo tendríamos la red interna tendríamos la red perimetral física y luego política de seguridad entonces al final lo que hay que pensar y esto me gustó mucho lo vi hace tiempo ya también aplicado a TCPIP donde salía el modelo TCPIP que también había otro otro modelo similar con el modelo OSI pero podemos aplicar también a esta defensa de profundidad pensando en OT y es que cada capa en cada capa vamos a tener diferentes amenazas es decir posiblemente la capa de datos pues tenemos amenazas que pueden afectar a la integridad del dato pero en la capa por ejemplo de internal network pues podemos tener algún tipo de amenaza que pueda aprovechar el que no tengamos una segmentación de red ¿vale? o en el caso por ejemplo de la capa física porque no tengamos controles físicos que alguien desde la calle pues pueda entrar saltarse colarse dentro de la cadena de producción o lo que sea ¿de acuerdo? luego también hay amenazas fijaros no solamente amenazas dirigidas al activo desde el punto de vista de tecnología sino también a nivel de capa puede haber deficiencias en la propia política de seguridad o bien que no esté establecida o bien que sea una política que no se haya actualizado durante mucho tiempo y no esté alineado con lo que es el escenario actual del entorno industrial ¿vale? entonces si todo eso lo juntamos y aplicamos las medidas correspondientes a esos riesgos que hemos identificado en cada una de las capas pues estaremos aplicando el concepto de defensa en profundidad ¿vale? bien aquí sí hay una gran diferencia en cuanto a cómo se realiza la aproximación a la hora de proteger ¿no? lo que es el entorno industrial y es que aquí se habla de zonas y de conductos ¿vale? y de hecho la propia norma la propia norma 62.443 habla sobre este tipo de aproximación ¿qué es una que es una zona? bueno básicamente nosotros en el entorno OT lo que hacemos es agrupar lo que son diferentes elementos OT o bien por su naturaleza o bien por su criticidad y se agrupan y luego entre las diferentes zonas puede haber comunicaciones que se establecen a través de los conductos entonces arriba tenemos una zona que se llama zona enterprise por ejemplo luego tenemos abajo la primera zona azul luego tenemos abajo otra zona rosa que se llama enterprise de meseta y luego abajo pues tenemos lo que es la red industrial y fijaros que entre cada una de las zonas tenéis como una especie de una píldora verde que son los conductos o sea las comunicaciones se hacen a través de los conductos aparte de establecer la comunicación de los conductos perdón establecer la comunicación entre zonas los conductos también pueden servir para llevar a través de ellos cierto flujo de información ¿vale? incluso dentro de la propia zona puede haber conductos para que cierto flujo de información pueda ir de un activo a otro y no pueda ser que cualquier activo pueda por ejemplo enviar o recibir información de un activo entonces si os dais cuenta fijaros que cada conducto está enlazado a un firewall porque en realidad las comunicaciones que se hacen entre las diferentes zonas entre la zona enterprise donde ahí tengo proceso de información y la zona por ejemplo entre enterprise y DMZ ese firewall esas políticas de seguridad esas reglas esos controles de acceso que yo voy a definir ahí son los que de alguna forma me van a ayudar a definir justamente esos conductos y por eso en ciberseguridad industrial la aproximación que se hace para proteger los sistemas y para separarlos y hacer una buena segmentación entre esas redes se hace a través de estas zonas y de conductos por lo tanto la zona de seguridad pues son esas agrupaciones que hemos visto ya os digo o tanto a nivel físico porque son elementos de una misma naturaleza o también puede ser un agrupamiento puramente lógico por la criticidad que puedan tener o por la propia funcionalidad que puedan tener entonces aquí donde pueden aparecer por ejemplo esa zona desmilitarizada lo que son las DMZ y siempre vamos a tener algún tipo de elemento de seguridad como puede ser un cortafuego pensad siempre aquí tiene que cambiar un poco el chip y pensar que un cortafuego no es solamente para seguridad perimetral para separarnos de proteger de internet sino que también se puede utilizar esos cortafuegos de segmentación hay cortafuegos de segmentación para red de IT para que en lugar de que tengáis que estar digamos definiendo a mano lo que son listas de tipo ACL en vuestra electrónica de red en vuestros switches que podéis también utilizar un firewall para establecer esos controles de acceso y hacerlo mucho más fácil mediante reglas que controlen el tráfico sin embargo tenemos luego lo que son cortafuegos segmentación pero de hecho hay fabricantes que tienen esos cortafuegos ruguerizados que están preparados para meterlo en un entorno industrial y que ahí sí están sobre todo orientados para separar la parte OT de la parte IT y todo esto que estamos viendo de zonas de conductos y que tengáis en cuenta que luego en esa diana que hemos visto antes de defensa por capas es lo que al final nos da nos aproxima hacia ese concepto de seguridad o defensa en profundidad bueno aquí tengo un ejemplo muy claro de lo que son diferentes zonas esto es un modelo sacado del propio o sea pasándose en el ISA 99 y aquí podéis ver como hay diferentes zonas y estoy contabilizando aquí hasta tres zonas y luego tenéis diferentes cortafuegos fijaros que la zona de arriba podéis tener el típico cortafuego en este caso perimetral que lo que nos va a proteger es de la red externa red one lo que es internet y luego tenemos un firewall interno que hay ya digamos que separa dos zonas lo que es la DMZ de lo que puede ser por ejemplo la red interna y digamos que ahí se establecen lo que son los conductos y se establecen los controles de acceso para que si un equipo de administración ha sufrido un compromiso de malware con un ransomware por ejemplo pues que ese ransomware no se pueda propagar no puede hacer movimientos laterales tranquilamente y al final acabar afectando a lo que es la cadena de producción que eso posiblemente es lo que haya pasado en el caso este de Colonial Pipeline del oleoducto si la causa ha sido un ransomware pues posiblemente las zonas no estaban bien definidas las conductas no estaban bien definidas no había control de acceso y eso dio lugar a esa propagación a esos movimientos laterales que al final acabó afectando a a lo que es la planta ¿no? que tenían vale otra cosa importante también y todo esto va muy relacionado con lo que hemos visto hasta ahora fijaros que aquí si se hace mucho hincapié en esa defensa en profundidad en esa defensa por capas y aquí también podemos definir una serie de niveles en este caso por arquitectura en el nivel superior donde tendríamos lo que es la red digamos puramente de negocio donde ahí está bueno son procesos puramente de negocio es una red puramente IT y conforme vamos bajando tenemos ya en el nivel 3 fijaros que tanto del nivel 3 al nivel 0 todo eso ya formaría parte de lo que es el sistema de control industrial sin embargo digamos que en el nivel 3 todavía tenemos cuestiones de IT que se conectan con elementos puramente OT pero conforme vayamos bajando en el 0 todo es digamos un proceso ya puramente industrial donde hay muy poco IT habrá mecanismos interfaces de conexión entre ellos que permitan que desde el nivel 4 se pueda interactuar o leer o mandar un dato a nivel 0 siempre y cuando esté todo muy controlado mediante esos controles de acceso y obviamente mediante esos conductos que hemos mencionado anteriormente bien hasta ahora hemos hablado de riesgos hemos hablado de sistemas de gestión de ciberseguridad industrial basándonos en este estándar de 62.443 y lo que vamos a ver a continuación ahora es cuáles son los niveles de seguridad que hay y en base a eso cuáles digamos son los requerimientos de seguridad esto es algo similar a lo que hace por ejemplo el esquema nacional de seguridad cuando nosotros categorizamos un sistema en función del nivel de seguridad pues no va a requerir un tipo de medida de seguridad más estricta u otra que sea un poco más liviana ¿no? pues bien en otros niveles de seguridad hay dos tipos digamos que uno son unos niveles cualitativos a los que el propio estándar le llama por un lado el nivel de seguridad objetivo el target eso es SLT que es el nivel de seguridad deseado para un sistema un sistema de ciberseguridad industrial otro nivel es SLA que sería el nivel de seguridad alcanzado que es el que tenemos actualmente en un sistema y luego tenemos el de la capacidad según la capacidad pero esto ya orientado al propio componente ¿vale? de un fabricante y es aquí os he puesto algún ejemplo para que lo entendáis y es que nosotros al final estamos establecidos en un SLA que es nuestro nivel de seguridad actual que tenemos en nuestro entorno industrial tenemos un SLT que es el target del objetivo al que queremos llegar y una de las digamos que las claves que nos van a permitir llegar a ese nivel de seguridad objetivo es la propia seguridad que tienen los componentes desde el diseño ¿vale? que es el SLC que se le llama para eso hay que cumplir con una serie de requerimientos a nivel de componentes que son los CR cuando se va por ejemplo a incorporar un elemento de tipo OT a un entorno industrial bueno tenéis que pensar y yo creo que estaríamos todos de acuerdo en que eso tiene que pasar una serie de test de seguridad una serie de certificados ¿vale? que garanticen de que esos elementos son seguros pues esos son los CR mínimos que tienen que cumplir entonces puede ser que nosotros vayamos a incorporar un nuevo elemento OT a nuestro sistema industrial y a lo mejor el nivel que tiene el SLC que tiene no es suficiente y no podamos ponerlo ¿por qué? porque si eso lo ponemos dentro de nuestro sistema el SLA no va a llegar al nivel digamos objetivo ¿vale? y luego tenemos lo que son niveles de seguridad igual que el NS pues tiene el nivel medio perdón bajo, medio y alto en el caso de la ciberseguridad industrial también se establecen cinco niveles que van del nivel cero al nivel cuatro nivel cero no se fija digamos ningún tipo de requisito específico de seguridad esto es muy raro verlo porque en cualquier entorno industrial un mínimo de seguridad hay que tener ¿vale? por lo tanto es muy raro que haya alguno establecido en el SL cero a partir de ahí ya en el nivel uno fijaros como conforme vamos subiendo el nivel pues dice en el nivel uno se requiere protección contra violaciones casuales es decir bueno casualmente puede haber algún tipo de violación desde el punto de vista de la seguridad el nivel dos requiere una protección ya más avanzada ¿por qué? porque ya son violaciones intencionales con bajo recurso y conocimiento general y baja motivación ¿vale? en el tres pues ya vamos a un requerimiento de protección contra violaciones intencionales igual que el anterior pero ya con recursos más sofisticados con conocimiento específico de los sistemas de los ICS y con una moderada motivación y finalmente lo que suelen ser por ejemplo los casos de la infraestructura crítica pues normalmente son niveles muy altos ¿por qué? porque los que quieren atacar esas infraestructuras críticas pues bueno por el final tienen muchos recursos muy sofisticados tienen conocimientos avanzados en los sistemas de automatización y control y también tienen una elevada motivación en este caso puede ser una motivación muy económica ¿no? entonces bueno digamos que son los niveles que tenemos que establecer y ahora en base en base a lo que son estos riesgos que nosotros habíamos identificado igual es exactamente igual acordaros que igual que en SGSI en 27001 teníamos el anexo A con los 114 controles que son los mismos que 27002 pero en 27002 pues está más detallado y se explica también cómo implantarlo en el caso de ciberseguridad industrial y basándonos en esta norma que estamos comentando pues ellos proponen lo que se conoce como los requisitos fundamentales los FR y son 7 ¿vale? en este caso tenemos FR1 que se refiere a los controles de acceso como podéis imaginar al final todo acceso en este caso cualquier sujeto puede ser un usuario que quiera acceder a cualquier objeto dentro de esa red pues tendrá que autenticarse tendrá que identificarse correctamente que haya también una gestión de cuenta muchas de las cosas que aquí se proponen no son solamente en el ámbito digamos OT sino que también al final caen muchos de los FR que voy a ver aquí caen en el paradigma en tanto en la parte IT como en la parte OT si nosotros tenemos no hacemos una correcta gestión de cuenta y tenemos cuentas de usuarios que llevamos tiempo que no se están utilizando pues porque no se deshabilitan o porque no se eliminan ¿vale? pues al final eso puede afectar también ¿no? puede ser un riesgo para este tipo de entorno política de acceso pensar que la seguridad no es una cuestión puramente operativa es decir no vale con decir vamos a poner control de acceso en el firewall vamos a poner una regla para que no todo eso tiene que venir predefinido de una política una política específica en este caso de acceso y tiene que haber alguien de arriba el que de una forma de gobierno y luego de gestión diga el porqué esa política y cómo se va a implantar esa política y luego ya a nivel operativo ya habrá alguien que entre a ese firewall y establezca las reglas y las configure y vea que va bien pero la operación en sí tiene que venir de alguna forma solicitada ¿no? o mejor dicho tiene que venir impuesta por una política autenticación segura tanto del punto de vista de que no permita por ejemplo una autenticación básica o muy débil o que las comunicaciones que haya no vayan cifradas ¿no? y que esas credenciales puedan viajar en texto sin ir cifrado otra cosa importante es que los accesos sin éxito se loguen se registren ¿por qué? porque eso no puede dar visibilidad de alguien que está intentando acceder a un objeto del cual no tiene autorización ¿vale? notificación del uso del sistema por ejemplo por poner en cierta franja horaria si alguien accede al sistema o algún tipo de activo pues que a partir de cierta franja horaria pues haya notificación o haya registro notificación del login previo esto es algo bastante usual también cada vez lo van solicitando más en lo que son las políticas de seguridad y es que cuando tú te logres en un sistema te diga cuándo fue tu último login bloqueo de sesiones esto es exactamente igual que se puede ver en una 27001 es decir que si voy a dejar desatendido el equipo bloquee la sesión ¿vale? acceso remoto mucho ojo con el acceso remoto sobre todo pues bueno se han visto por ahí algún tipo de barbaridad ¿no? de team viewer abierto por ahí para poder acceder de forma remota control sobre esa sesión remota eso es algo también que ya incluso están saliendo muchos software de control remoto que ya permite grabar en vídeo lo que hace la persona que se conecta imaginaros que nosotros somos una industria y tenemos al típico fabricante que se tiene que conectar cada equis tiempo a hacer un mantenimiento de la máquina en un entorno tan digamos tan crítico como esto hombre tampoco vamos a estar mirando la pantalla lo que está haciendo continuamente pero ya hay software que permite por ejemplo grabar lo que está haciendo ¿vale? entonces bueno ese tipo de control también sería bastante interesante y luego identificación y autenticación de los dispositivos esto es algo en lo que ahora mismo muchos entornos industriales y no solamente OT sino también incluso dentro del internet de las cosas todos esos cacharritos que nosotros vamos conectando a la red igual que nosotros podemos en un dispositivo móvil en una tablet en un ordenador en un servidor podemos hacer uso de certificados digitales para garantizar nuestra autenticidad en el caso de este tipo de dispositivos es mucho más complicado porque no no te permite instalar un certificado digital para esa identificación y esa autenticación entonces se producen en el mundo IoT o en el mundo I-I-O-T o sea IoT aplicado a industria se producen muchos activos que aparecen en la sombra que no se sabe muy bien dónde salen se han conectado a la red no sabe quién ha sido o alguien ha conectado un switch a una boca de red y aparece Z aparecen cosas raras por ahí y no sabemos de dónde entonces bueno aquí es donde soluciones tipo NAC tipo Network Access Control pues pueden venir muy bien para controlar el acceso a la red ¿vale? obviamente todo lo que sea conexión inalámbrica intentar restringirla al máximo mucho ojo con los dispositivos móviles porque en cualquier momento bueno pues por varias razones por el propio la propia pérdida del portátil por el robo o porque el portátil como puedo estar moviendo en un lado a otro puedo estar conectando con un portátil en una boca de red en algún switch o lo que sea y si no hay un control de uso en este caso pues puede ser un riesgo importante control de sesiones concurrentes es decir no tiene sentido que un mismo usuario se esté conectando de forma en paralelo de forma concurrente desde dos dispositivos o ubicaciones diferentes es posible que haya sido un compromiso de credenciales obviamente auditoría a través del uso de lo que son los registros de acceso etcétera garantizar que tenemos almacenamiento para ese tipo de auditoría las marcas de tiempo muy importante siempre se aconseja y esto no es solamente un tema de OT sino también en IT se aconseja que los servidores más críticos todos al final estén sincronizados que apunten a algún tipo de servidor tipo NTP que se sincronicen para que en caso de que haya algún tipo de incidentes de seguridad y se quiera hacer algún tipo de forense o de trazabilidad no haya saltos raros entre los eventos sino que estén todos sincronizados y entonces el timeline del incidente de seguridad va a ser mucho más fácil leerlo e intentar en mi lado posible evitar el no o sea mejor dicho el no repudio al final lo hemos comentado antes con el tema de autenticación intentar siempre garantizar la autenticidad del sujeto que intenta conectarse algún objeto de la red protección de registro de auditoría o sea nosotros al final todo lo que vayamos a registrar tiene que estar protegido para que nadie pueda manipular integridad de datos que sería el tercero de los requerimientos fundamentales tanto en las comunicaciones como también en el propio dato ¿cómo podemos hacerlo? pues mediante protección contra código malicioso esto es un control que también os vais a encontrar en cualquier otro tipo de buenas prácticas verificación de la funcionalidad de la seguridad lo que se conoce como el bad news good news es decir cuando nosotros recibimos muchas alertas de que algo por ejemplo son alertas o mejor dicho notificaciones de que algo se ha hecho bien como puede ser por ejemplo una copia de seguridad en lugar en lugar de mandar una notificación cada vez que una copia de seguridad se hace bien eso puede producir que si todos los días recibimos varias notificaciones de ese tipo que son good news que son noticias buenas podamos caer en lo que es en lo que se conoce como fatiga de alertas ¿no? fatigue alert entonces lo que se suele hacer es se recomienda que las notificaciones sean para bad news es decir no me avisa si la copia de seguridad se hace bien pero si se hace mal que es lo más raro entonces avísame con letra en rojo y en Arial 48 ¿no? pero no o sea para good news no porque al final me genera alerta y cuando me tiene que dar algo importante como tengo fatiga de la alerta no le voy a echar cuenta posiblemente ¿vale? ojo con el correo electrónico en los sistemas de control pensad hemos dicho antes que uno de los focos más importantes de entrada de ransomware de malware es el correo electrónico no tiene mucho sentido ¿no? en sistemas de este tipo ponerle un cliente de correo ¿no? incluso ni siquiera ni un navegador web para que puedan acceder por webmail ¿no? restricciones en la entrada de información es decir son esas validaciones de entrada de información que puedan hacer para que no puedan meter por ejemplo algún tipo de datos esto es lo que se hay de sepáis de seguridad en aplicaciones web el famoso XSS o SQL Injection al final ahí hay una falta de validación de datos de entrada en este caso puede repercutir ¿no? en el caso de SQL Injection a la base de datos ¿no? en cuanto a consultas en cuanto a integridad o aquí igual cualquier dato de entrada que salga un sistema de control que haya una validación también de esos de esos datos y sobre todo el manejo de errores o sea no pasar por alto cuando hay un error no pasarlo por alto mostrarlo y gestionarlo o sea así porque si sale un mensaje de error será por algo no será algo digamos así porque así sino que realmente hay algo que está fallando y hay algo que necesita de nuestra atención en el cuarto estaría la confidencialidad de los datos fijaros como se ha hablado antes de integridad que es lo que es la confidencialidad en este caso confidencialidad tanto en las comunicaciones como también incluso como puede ser aquí igual que en IT datos en tránsito datos en reposo obviamente uso de criptografía para el cifrado de esas comunicaciones y como no puede ser de otra forma pues utilizar también dentro de o sea de lo que permita utilizar lo que son infraestructura PKI y también hacer una buena gestión de las claves criptográficas no sirve de nada el tener cifrada el sistema o las comunicaciones todo bien con nuestro PKI y todo si luego no protegemos correctamente esas claves criptográficas en el caso del 5 restricción de flujo de datos esto es lo que os comentaba también antes los conductos no solamente nos sirven para comunicar zonas entre sí sino puede pasar también que haya flujos de comunicación que queramos controlar entre diferentes activos entre dos activos pero que incluso puede estar dentro de una misma zona entonces puede haber como unos conductos internos para esa comunicación para ese flujo de información con eso lo que hacemos es establecer un hilo transparente en el cual nosotros permitimos que esa comunicación se haga solamente entre ese equipo y otro por lo tanto cualquier tipo de compromiso de un equipo de una red interna mediante ese control que estamos haciendo no va a permitir por ejemplo lo que son los movimientos laterales no va a permitir la propagación ya no solamente de un ransomware sino si tenemos un agente malicioso que quiere ir saltando quiere escanear vulnerabilidades de otro equipo pues no lo vamos a permitir hacer porque estamos haciendo restricciones aquí igual que en el mundo IT se habla siempre del principio de los privilegios mínimos es decir si yo tengo que darle acceso a alguien del departamento de ingenieros a la parte de producción pues es preferible que lo acotemos lo máximo y le damos primero acceso a un solo equipo de un ingeniero para que pueda acceder al PLC de la zona industrial y si luego va siendo o sea necesario que sean más personas las que se van incorporando pues se va incorporando a esas reglas o a esas excepciones para que se le dé ¿vale? pero siempre partimos desde cero y que sea la propia necesidad la que levante la mano y se nos solicite que tengamos que dar acceso a alguien más pero siempre partimos por defecto de dar el acceso mínimo y a partir de ahí se va dando poquito a poco y obviamente cada cierto tiempo esos permisos que vamos dando tenemos que ir revisando por si todavía tenemos que seguir manteniendo que una IP en concreto pudiera acceder porque a lo mejor resulta que ese equipo que era del ingeniero que tenía que acceder ahora se ha cambiado y es un equipo de recursos humanos ese departamento de recursos humanos esa IP tiene permiso para acceder al PLC de la zona industrial ¿veis lo que quiero decir? entonces todo eso hay que digamos monitorizarlo en el tiempo y hay que revisarlo en el tiempo respuesta a eventos obviamente todo lo que es al final el uso de estos activos pues van a generar también eventos vamos a generar informes de esos eventos y vamos a tener herramientas de monitorización aquí también podemos utilizar sobre todo en aquellos sistemas IT que estén conectados a algún tipo de de elemento OT podemos también registrar lo que son los eventos del sistema ya sea Windows o de cualquier sistema operativo podríamos mandarlo por ejemplo a un recolector central que podría ser un 100 y que de ahí nosotros podíamos correrar también eventos generar esos informes e incluso generar algún tipo de alerta si estamos identificando que estamos viendo algo raro algún tipo de evento sospechoso y finalmente y no menos importante de hecho es el más importante de todo es la disponibilidad por supuesto cualquier medida que nos proteja de denegación de servicio que estemos gestionando correctamente los recursos de la red es decir hablamos aquí al ser el objetivo principal la disponibilidad hasta ahora cuando yo he hablado de monitorización o de registro de eventos siempre lo he hecho desde un punto de vista para digamos proteger la confidencialidad y la integridad pero aquí es donde entra en juego el tener sistemas tipo Zavix por ejemplo para monitorizar la disponibilidad del activo y también los recursos cómo está esa CPU cómo está la memoria cómo está ese disco duro incluso en la red si hay algún tipo de comunicación si el pin es más alto de lo normal etcétera entonces también hay que evaluar muy bien lo que son los recursos de la red obviamente copias de seguridad todo lo que sea referente a disaster recovery a recuperaciones del sistema obviamente suministro eléctrico de emergencia las configuraciones de red y seguridad que hagamos esto es algo tan sencillo tan simple como que si yo tengo creo que lo comentamos también pusimos el otro día un ejemplo si tengo un switch fijaros tengo un switch dentro de la zona industrial que me conecta de alguna forma con otra zona a través del firewall etcétera fijaros que tontería el hecho de que yo ese switch del cual le tengo configurada una cierta regla de acceso a alguna ACL tengo configuraciones de VLANs también para segmentación de red porque ese switch deje de funcionar y si puedo poner otro switch de un mismo fabricante etcétera etcétera pero a lo mejor no tengo hecha una copia de seguridad de la configuración de red y seguridad de ese switch algo tan sencillo como tener una copia de seguridad de esa configuración para que me pueda la pueda restaurar y el tiempo de parada sea el menor posible lo que es el RTO sea el menor posible y esté alineado con los con el objetivo que tiene negocio desde el punto de vista de la continuidad de negocio mínima funcionalidad lo típico si tengo un sistema tengo un equipo un servidor que está conectado a algún tipo de elemento OT ese sistema tiene que tener instalado solamente el software realmente necesario mínima funcionalidad los servicios levantados los mínimos posibles procesos de memoria los mínimos posibles etcétera etcétera ¿vale? y finalmente y como no puede ser de otra forma inventario de componentes más que nada ¿por qué? porque primero nos van a facilitar lo que es la evaluación de riesgo porque al final pensar que los riesgos nosotros lo hacemos siempre basándonos en los activos y segundo también hacer un inventario de componentes desde el punto de vista de disponibilidad nos puede también dar visibilidad por si no tenemos algún tipo de backup pues de ese switch algún tipo de backup de algún servidor algún tipo de backup de un firewall o de cualquier cosa ¿vale? ese control que hagamos de inventario también nos va a servir para eso y bueno y para ir terminando pues vamos a a ir resumiendo algunas cositas que hemos comentado y también algún mensaje ¿no? que os quería también trasladar como es por ejemplo lo que es la demanda creciente de profesionales y de servicios en la seguridad ciberseguridad industrial cada vez son más las organizaciones del sector industrial que bueno que se han dado cuenta que cuando quieren controlar la ciberseguridad no acaba en donde acaba IT sino que realmente y por ese nuevo paradigma que tenemos a día de hoy esa convergencia que hay entre IT y OT pues básicamente hay que cubrir también la ciberseguridad en la parte OT ¿por qué? porque la superficie de exposición se amplía y el mapa de riesgo obviamente pues también se va ampliando a modo recordatorio ya simplemente desde un punto de vista de gobierno y de gestión la ciberseguridad IT y OT pues tienen muchas cosas en común por ejemplo en ciberseguridad IT se habla de sistema de gestión de seguridad de información y en OT se habla de sistema de gestión de ciberseguridad industrial pero prácticamente la idea del objetivo es exactamente el mismo y en ambas vamos a encontrarnos lo que son buenas prácticas para la implantación y mantenimiento de ese tipo de sistemas y en los estándares en los que nos vamos a basar y que aquí hemos nombrado en los webinars que hemos visto en este bloque pues son el de 27001 o el de 62443 para entornos industriales también desde el punto de vista de la operación aquí sí hay diferencias importantes ¿por qué? porque no es lo mismo analizar vulnerabilidades de un servidor web o un servidor de correo a hacerlo de cualquier elemento OT ¿por qué? porque tiene diferentes protocolos de comunicación las interfaces son diferentes el firmware diferente sistemas operativos que pueden tener no son los habituales que nos vayamos a encontrar en un entorno IT estos son solo algunos de los ejemplos de por qué esas diferencias cuando hablamos desde el punto de vista de operación de la seguridad sin embargo desde el punto de vista de los riesgos en ese ciclo de vida de la gestión de riesgos que hemos visto al final exactamente igual cuando hemos hecho esa primera hemos dado ese primer paso de identificación de los procesos críticos ya sea un proceso de negocio puramente IT como puede ser un e-commerce por ejemplo o proceso industrial a partir de ahí lo que vamos a hacer es identificar esos activos ya sean IT u UT las amenazas que tengan esos activos y también lo que son las vulnerabilidades ¿vale? para que podamos tener una estimación podamos hacer esa evaluación de riesgo y finalmente el tratamiento de riesgo en el caso del tratamiento de riesgo cuando hablamos de IT pues no solemos basar en las buenas prácticas de cualquier marco de referencia aquí hemos hablado siempre del anexo A 27001 o de las medidas de seguridad del NS o de la propia 27002 aquí en este caso el propio el propio ISAIEC 62443 propone hacerlo a través de esos FR 7 los 7 FR que hemos visto ¿no? que al final son digamos esos controles que podríamos implantar ¿no? para mejorar o tratar los riesgos y bueno y hasta aquí pues lo que sería este webinar como siempre y antes de dar paso a las posibles preguntas que podáis tener pues quiero os quiero dar las gracias por vuestra asistencia por por estar aquí acompañándonos una vez más y nada más antes de que se me olvide como ha puesto aquí también mi compañero el enlace invitaros a que os registréis al siguiente bloque donde vamos a hablar sobre un tema súper interesante como es la inteligencia de amenaza vamos a hablar sobre Mitre Attack Mitre Shield vamos a ver las plataformas y vamos a ver cositas muy chulas muy interesantes así que bueno os invito a que os registréis sin más si tenéis cualquier pregunta podéis utilizar el chat para trasladar las preguntas y espero poder responder bueno mientras hay alguien por ahí alguien escribiendo nada Pedro a ti a vosotros a vosotros por asistir muchas gracias Antonio a todos muchísimas gracias a vosotros por asistir espero que os haya os haya gustado haya resultado interesante y bueno sobre todo este último webinar que es de de ciberseguridad industrial quizá no haya tanto en internet sobre temas de charla y todo eso yo creo que era un contenido muy interesante que incorporar en este bloque y bueno espero que os haya gustado no sé si por ahí había una pregunta y se me ha pasado a mí estoy aquí charlando Carlos dino si hay alguna una pregunta vale 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 segundito porque están entrando varias preguntas A ver, que subo aquí en el chat Nada, gracias a vosotros A ver, por aquí A ver, os leo las preguntas también para que A ver, buenas tardes ¿Convienes separar la red de IT y OT? ¿O se pueden poner corta fuego como has puesto la diapositiva? Bueno, a ver, cuando hablamos de separar La separación puede ser una separación física Es decir, que no esté ni siquiera conectada entre ellas O puede ser una separación, digamos, lógica Cuando hablamos de separación lógica Es una separación en la que se suele poner Algún tipo de solución en medio Como puede ser un corta fuego o segmentación Para separar, ¿no? Para decir, oye, pues de aquí a la derecha es OT De aquí a la izquierda es IT Y ahora a partir de ahí lo que se establece son Para permitir las comunicaciones solamente Entre los activos que la organización quiera Donde se establecen lo que son las reglas Y las políticas de seguridad, ¿no? Esa regla en el corta fuego que dicen Bueno, que de tal dispositivo Solamente se pueden leer datos Pues el servidor ERP, ¿no? Porque el servidor ERP quiere leer información De ese dispositivo Entonces, bueno, sería una forma de hacer esa Esa segmentación ¿Vale? Carlos, el tema ERP, lo siento Pero es que no sé lo que es Yo la referencia, el marco de referencia que tengo Es la 62.443 No sé exactamente lo de mapear con ERP Lo siento, pero no sé exactamente a qué te refieres Ah, vale, ok Que de Estados Unidos, vale Bueno, al ser Yo te diría Yo te diría que si ten en cuenta Que La 62.443 Al ser Una norma internacional Tiene que haber Tiene que haber sí o sí Tiene que haber un mapeo Entre lo que son las medidas De esa norma Y de NERC Vamos, estoy casi seguro Que tiene que haberlo Cuando son estándares internacionales Como el caso de ISA Por ejemplo Tiene que haber un mapeo seguro Con ese marco de referencia industrial Que tú comentas, Carlos ¿Vale? De nada Lo de CCTV es IT ¿Vale? Que se me ha olvidado contestar Que había preguntado a alguien por ahí Si CCTV era IT o era OT Son IT Porque al final Van por protocolo Con pila TCPIP Y aunque no es un ordenador Pero vamos No deja de ser puramente IT ¿De acuerdo? Nada, Carlos Gracias a ti por participar Nos vemos el jueves Gracias a ti por participar